hola amigos como están aquí les traigo un nuevo vídeo en este vídeo les voy a mostrar los auriculares de la ps4 los nuevos que se llaman lvl 40 así que los voy a destapar aquí los tenemos vamos a mostrarles las características y vamos a sacarlos aquí los tenemos bastante elegantes vamos a sacarlos así que lo que viene en la cajita el manual aquí tenemos el manual de siempre y acá viene un protector una bolsita aquí tenemos la entrada de los audífonos así que vamos a sacarlos bueno pues se ve bastante bien este aquí tenemos el micrófono y yo los he calado en otras personas que los tenían y de verdad funcionan bastante bien este son este ajustables del micrófono se adapta muchas gracias por mirar el vídeo aunque es un poquito corto pero me gustó bastante este producto y vamos a sacarlos yo y y y Gracias.